Hola a todos, hice esta estantería y esta unidad en particular, viene con 5 estantes de pared. En este video, les mostraré paso a paso como lo hice, a continuación. Fui a la tienda local de mejoras para el hogar y compré madera de 2x12x12 en pulgadas. Le pedí a uno de los trabajadores que si me podría cortar la madera a una medida más fácil de cargar. Ya estando en casa, corté la madera a la medida exacta que yo quería. Mi primer corte fue de 6 pies. Después, corté las piezas más chicas. Para esta estantería en particular, le puse 5 estantes de pared, pero ustedes le podrían poner más si desean, pero les recomiendo no usar más de 7. Si eres nuevo por aquí y te gusta lo que hago, considera suscribirte a mi canal. En la descripción del video puedes encontrar los enlaces a la herramienta que uso al igual que el material. ¡Gracias! Como puedes ver, esta madera tiene un esquinado redondo y se lo quité con mi sierra de mesa. La anchura exacta de la madera era de 11 y un cuarto de pulgadas y le quité un cuarto de cada lado. Alineé mi mesa a 11 pulgadas para quitar el primer extremo redondo de la madera. Y luego, alineé mi sierra de mesa a 10 pulgadas y un cuarto para quitarle el otro extremo redondo de la madera. Después de eso, empecé a lijar la madera con un grado de 120. Después terminé de lijar la madera con un grado de 320 para que me diera la suavidad que buscaba antes de pintarlo todo. Cuando terminé de lijar todo, empecé a ensamblar la unidad. Estas son las medidas de que tanto tiene que estar cada estante de pared al otro, solamente si estás usando 5 de ellos. Pero si quisieran ponerle 7, entonces estas serían las medidas. Para la asambleada, solamente usé pegamento y tornillos. Usé un par de abrazaderas de tubo para que me ayudase a mantener la pieza mientras la atornillaba. La asambleada, solamente usé pegamento y tornillos. Antes de pintar la unidad, cogí todos los agujeros con relleno de madera y al secarse, lo lije con un grado de 320. También ligeramente lije todos los bordes de la unidad. Después de haber lijado y limpiado cualquier polvo de la unidad, empecé por ponerle primer. Ya una vez he colocado el ángel, en el centro de la unidad, en el centro de la unidad, en el centro de la unidad. Ya una vez seco el primer, le puse la primer pasada de pintura blanca. En cuanto la primer pasada de pintura se secó, lije todo con un grado de 320 y luego le puse la segunda pasada de pintura. Después de que se secó la pintura, le puse esta placa atrás de la unidad, lo cual lo mantendrá sujeto a la pared para evitar que se caiga hacia el frente por si la dura. Mis paredes están hechas de cartón yeso y por eso tuve que usar estos anclajes para tornillos. En la descripción podrán ver las herramientas y material que usé para este proyecto. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por echarle un vistazo a este video. Denle like si pensaron que esto fue valioso y consideren suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.